¡Suscríbete al canal! ...de las venas, la buena muerte, el gusano verde, el amuleto de tu mala... ...es, de largo y de ancho, el vecino más ilustre del barrio vallisoletano de Las Delicias. Y va para camarero, pero unos colegas tuvieron la brillante idea de presentarle a un concurso de monólogos... ...y al parecer, no se le daba mal. Sin filtro, pero con mucho pelo, ha recorrido la geografía española llenando salas y teatros... ...con sus monólogos y espectáculos de humor. Además de colaborar como guionista en reconocidos programas de televisión. Es uno de nuestros cómicos más célebres, por su estilo rudo y directo... ...que le nace sin querer queriendo de la maldad que le habita. Hoy, en Con Nocturnidad y Vendimiosía, viene a visitarnos JJ Vaquero. Amigo mío, paisano, ¿qué haces ahí, enfrente? Si podríamos estar al lado, barrio con barrio. Yo creo que tú has hecho kilómetros hoy para alejarte de mí. No me quiero yo encontrar un tío con tanto pelo en Las Delicias por nada del mundo. Bueno, es que yo, un tío con tan poco pelo como tú, veo cada vez que pongo un videoclip de los deltacortos, por ejemplo. Claro, Cifuentes ensayaba. No sé si eres de Girón, pero Cifu ensayaba en Las Delicias, lo sabes, ¿no? Qué ganas de hacer daño. ¿Has venido con ganas de hacer daño a este calvo? No. No, no. No, pero tú le sacas mucho partido a ser calvo. La cantina del calvo, la acequia del calvo, todo lo por eso del calvo. Y la verdad es que ahora te toca afeitarte la cabeza porque has vendido tanto humo con lo de ser calvo. ¿Sabes cómo te digo? Y eres calvo por aquí, pero rodapié tienes, Gellida. Tienes rodapié. Oye, te cuento cómo va a ir esta fiesta. Son tres bloques. El primer bloque es el arca del calvo. Mira qué original soy, que vuelvo a utilizar el recurso del calvo. Y te voy a ir lanzando, imagínate que hay una, no sé, una pandemia, una inundación. Y tienes que salvar dos cosas de algo que yo te voy a contar. Vale. Después va a haber un bloque de entrevista y después vamos a jugar a la ruleta rusa con seis balas. Pero vamos primero con el arca del calvo. Y la primera que te voy a pedir, la primera que te voy a pedir es dos mamíferos. El perro y la ballena. ¿La ballena tienen alguna conexión entre sí o es el perro y la ballena porque son dos mamíferos? El perro porque siempre tengo perro, me encanta y hacen mucha compañía y la ballena por si hay que comerse el animal que has salvado porque se acaba la comida. Dos humanos, dos humanos. Dos humanos a los que salvaría a mi mujer y a Jorge Valdán. ¿Estás comparando a tu mujer con Jorge Valdán? No, Jorge Valdán tiene que, a tu mujer, Anunzi, lo entiendo perfectamente. No, a ver. ¿A Jorge Valdán, por qué si habla mucho todo el rato? A mi mujer está clarísimo. Es una persona con la que llevo toda la vida y estoy súper a gusto con ella. Y a Jorge Valdán porque creo que si se acaba el mundo y solo quedamos mi mujer y yo, se nos van a acabar los temas de conversación. Y Jorge no se calla, ¿no? Pa' que nos hable, pa' que nos hable de lo que sea. Le damos pie y ¿qué tal jugó Boca contra River en el 74? Y ya tenemos tres días. Dos cómicos. Guau. A Gila. Imagínate. Sí, sí, sí. Y a Eugenio. Hostia, entre Gila y Eugenio, imagínate el cómico que hubieran formado. ¿O son independientes? Bueno, claro, es que son los dos estilos diferentes. Yo creo que Gila ya era monologuista antes de que aquí, por lo menos en España, se conociera los monólogos. Y Eugenio es el chiste puro y duro. Y luego, Eugenio, ese arte de hacer reír desde la total seriedad. Dos idiotas. Qué bonito. Venga, Trump y Kim Jong-un. ¡Hala! Y metidos en el arca, los dos juntos. Pero es que es porque qué potestad tengo yo para llamar idiota a alguien. Entonces, elegiría dos personas que se lo han llamado ellos a sí mismos. Cada día. Cada día, ¿no? Y aparte, ¿sabes? Que metería a Trump y a Kim Jong-un porque de vez en cuando tendré que dar de comer a la ballena, ¿no? Cuidado con esta. Dos escritores. Y uno de ellos tiene que ser alguien de tu ciudad, con poco pelo, así como muy atractivo. Imagínate. Vale. Bueno, si salvo a dos escritores, salvaría a Gellida y a Zorrilla. A Gellida porque me sacó a mí en un libro. Así, ¿no? Si tú tiras pa' ti, yo tiro pa' mí, aquí. Y a Zorrilla por no cambiarle el nombre al estadio, al teatro, al paseo. No quiero tirarme toda la eternidad cambiándole el nombre a todos los de mi ciudad. Es verdad. Sería terrible. Dos rincones del planeta. Fíjate que te tienes que quedar solamente con dos. Que tú has viajado mucho, ¿eh? Que has estado en Extremadura, que has estado en Aranjuez. La zona de vinos de Valladolid y la playa de Cabo de Gata. Dos lugares magníficos. Lo de Cabo de Gata lo puedo entender. La zona de vinos de Valladolid, totalmente entendible. Tú sabes que cuando yo fui a Almería, bueno, pues estuve en playas y tampoco me acababa de convencer. Y entonces tengo amigos de Almería que me dijeron, tú tienes que dejar de hablar mal de las playas de Almería. Y me llevaron a Cabo de Gata y me quedé flipado. O sea, ahí la ballena iba a disfrutar. Mira, y el perro también. Porque es que además en esa playa dejan perros. Cuidado con esto. Es muy importante. ¿Sabes? Porque, claro, Nunci siempre que va a la playa dice, ¿se admiten perros? Y dicen, sí. Y entonces ya saben que a mí no me van a decir nada por estar allí. Y luego, si hemos llevado a los perros, pues también. Soy la tormenta de arena, soy la rubia y la morena, la que te deja tirado, la que te tiñe las venas. La buena muerte, el gusano verde, el amuleto de tu mala suerte. El látigo de seda, el palo en la rueda, la soga que te oprime donde tú. Vamos con el segundo bloque. Ha salvado muy bien el arca. Yo me subiría en ese arca, ¿eh? Contigo, con la ballena, con el perro, Cabo de Gata, me subiría. Pero vamos ya con el bloque de preguntas que yo me he preparado con muchísimo... Iba a decir cariño, pero no es así. Me parece muy bien que estés preparando entrevistas para gente y no matando personajes en los libros. Que te lo digo de verdad, ¿eh? Que te lo digo de verdad. ¿No habrás matado a nadie en las preguntas? No, no. No. Bueno, sí. Algún muerto hay. La primera es... Y de verdad que me ha dejado muy defraudado porque he leído Wikipedia y no mencionan nada de tu pasado arterofílico. Sí. Bueno, pues fatal. Tú no sabes lo que me defraudó a mí tener Wikipedia. Y yo estaba feliz porque yo no salía en Wikipedia. Y la gente, no salís en Wikipedia hasta que alguien hizo ahí una página. Eso sí, no sé por qué me tenía tanto cariño como para hacerme Wikipedia y tan poco cariño como para no poner nada. Quiero decir, Juan Maquero hizo monólogos una vez. Es que no pone nada. Totalmente. Yo no sería nadie sin mi pasado en el gimnasio y sin haber competido en powerlifting, que no era el telofilia donde yo llegué a competir a buen nivel. Era powerlifting, que es la suma de la sentadilla, el precio de banco y el peso muerto. Y mi pasado, seguida... Pero has vuelto, has vuelto porque he visto algo en redes sociales. Sí, sí, pero te he visto ahí entrenando en tu gimnasio de toda la vida. Con tu gente de toda la vida. Sí, en el gimnasio Asensio, con toda la familia, he vuelto. Pero es rollo veterano, lo mío. Quiero decir, hay mucho nivel en el gimnasio, gente senior y gente junior compitiendo. Y yo he ido a más de 40 años, a más de 40 teniendo 47. Y lo hago en plan, yo qué sé, un poco más. ¿Te acuerdas en el final de Antequera los que jugaban a fútbol sin porterías? Había, había una gente que jugaba a fútbol sin porterías. Pues eso es un poco. Yo voy por hacer deporte, compito solo contra mí mismo. ¿Por qué triunfa JJ Vaquero? Porque estás ahora mismo hasta arriba. Yo creo que no has estado nunca más petado de proyectos, trabajos. Incluso te has atrevido a ponerte detrás de una cámara. Ahora, ¿por qué triunfa JJ Vaquero? ¿Cuál es ese ingrediente que triunfa? Creo que es una mezcla de... Más o menos soy barato de precio. Soy currante, llego puntual y me quedo hasta la hora que hay que quedarse. Y con esto, en mi profesión, vas bien. Quiero decir, en una cadena de montaje, todo el mundo llega a la hora y todo el mundo se va cuando le dicen que se tiene que ir. Pero en mi profesión no funciona así, ¿sabes? Entonces, increíblemente, si te comportas como una persona así, currante de currito, ¿no? Currito de empresa, de venga, ¿qué hay que hacer? Y eres un poco... ¿Cómo se llama cuando te gusta un poco apoyar a la empresa? ¿Cómo se llama? Apoyón, por apoyón. Apoyón, se llama apoyón. Apoyón, pelota le llaman también. Y tal, tiras, tiras pa'lante. O sea, que esa es la fórmula. ¿Te pueden estar copiando ahora mismo cómicos que están empezando como Dani Rovira, etcétera, etcétera? No, a Dani Rovira le va mucho mejor que a mí, que me diga él cómo lo hace él, ¿no? Pero los cómicos que digan, ay, ¿por qué contratan más a Vaquero que a mí? No pueden copiarme la fórmula. Pueden poner el despertador, pero le van a dar a Desnouzes. Le van a dar. Pueden decir, me tomo la última, duermo tres horas y voy a trabajar. Pero no lo van a hacer. Van a llegar tarde. Oye, ¿cómo definirías la idiosincrasia de la gente de Las Delicias? Porque tú eres ahora mismo el personaje más ilustre que hay vivo en Las Delicias. Muertos hay muchos más. Pero vivo eres el más ilustre. ¿Cómo definirías tú a la gente de Las Delicias, su comportamiento? Bueno, yo creo que somos hijos de gente muy curranta que hemos intentado trabajar un poco menos, pero no nos ha salido. Y al final tenemos hijos que acaban siendo hijos de gente muy curranta. Es un barrio de trabajadores. Pero, ¿qué pasa? Que son 60.000 no habitantes en Las Delicias. Hay ciudades en Castilla y León con menos habitantes, capitales de provincia. Me identifico mucho, por ejemplo, cuando estoy en Garabanchel o en sitios así, ¿no? Que son barrios grandes llenos de gente curranta que tienen pequeñas zonas marginales que contagian mucho a la juventud. Entonces, cuando eres joven de Las Delicias, dices, primo, ¿qué pasa? No sé qué. Y según vas cumpliendo años, te lo vas quitando un poco. Y ya está. Y entonces está tu hijo o tu hija diciendo, o te ve él, o te ve él. ¿Sabes? ¿Faemino o cansado? Cansado. ¿Cansado? Cansado, cansado, cansado. Claro, yo soy una... Yo hubiera apostado, si hubiera tenido que apostar por tu respuesta, hubiera apostado por Faemino. A mí me gusta también más cansado, pero... Bueno, yo es que no soy una persona imparcial. De hecho, la imparcialidad quitando para cuatro cosas en la vida me parece una mierda. Que una persona, con todo lo que me ha ayudado a mí, Javier Cansado, a mí no le conozco de una vez y me trato bien, cinco minutos. Con todo lo que me ha ayudado a mí, Javier Cansado, le pregunten por si no me he cansado y diga Faemino por qué es más tal, a mí me parece que no, que tiene una colleja la persona que dice eso. Creo que la imparcialidad está sobrevaloradísima. Hay que ser a veces parcial y para defender a la gente que se lo merece. Me pregunta, ¿sabes quién es? ¿Te suena de algo Antonio Calvo la Mela? Joder, sí, 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 me suena, me suena, me suena muchísimo. Bien. Me suena, por una razón de peso. Pues, pues... De ex peso. Me pregunta, fíjate lo que me dice, ¿eh? Vas de chungo, pero luego eres un blandito. Háblanos de tu labor benéfica. Bueno, yo siempre lo decía, ¿no? De joven era... Como ahora con los monólogos me toca tener ese personaje, pero digo que también es que me he vuelto mejor persona con el tiempo. Entonces, era una cosa como que de joven era más malo y parecía bueno. Y por el entorno también, ¿no? Que yo no era de los más malotes de mi barrio. Entonces, yo había robado mis cositas y había hecho tal y parecía que no había matado a una mosca. Y ahora creo que soy un buen tío que parezco malo porque me toca por mi lenguaje hablando y por defender un poco este humor de barrio y tal. Pero ahora mismo, vamos, desde hace mil años es verdad que creo que... Creo que me di cuenta que no eres más feliz cuando actúas para mil que para 500, ni cuando entonces que al final parece que va a actuar en el teatro o en la tele te va a dar algo. Y luego no te hace más feliz que hacer reír a tu familia, ni mucho menos. Entonces, me di cuenta que cuando te pasa algo bueno, lo que casi por egoísmo, como mejor lo puedes utilizar, es ayudarlo. Entonces, ahí sí que eres más feliz. Ahí sí que eres más feliz. Cuando de repente montas una actuación para... Pues te puedo decir bastantes, pero por ejemplo, hubo una que a veces se hacen para ayudar a grandes ONGs, que está muy bien. Pero notas menos directamente lo que has hecho. Pero una vez hicimos en el pueblo de Iñaki Urrutia una actuación para que hicieran la guardería de la zona. Y entre que la causa era tan buena, que también venían cómicos como Dani Mateo y tal, se vendieron tantas entradas que prácticamente con la actuación se pudo poner en marcha la guardería. Y eso es alucinante, ver algo así, ¿no? Entonces, casi es por egoísmo, por sentirme bien. Y la verdad que, como también hay tantas causas sin ayudar, y ahora por la página web entran, pues se hace lo que se puede. Ojalá se pudiera hacer todo lo que solicitan, ¿eh? Y luego tiene una cosa, tío, que a veces da un poco de miedo. Básicamente lo haces por compensar la maldad, la maldad esta que llevas, que tienes dentro, lo haces por compensar eso, ¿no? Yo creo. No, cabrón, no. No, pero ya te digo que de joven sí cometí alguna ilegalidad e hice alguna cosa que borraría del pasado. Tampoco nada grave, ¿eh? Tampoco nada grave. Pero ahora que no, ahora no me da por hacer el mal, me da por hacer el bien. No remuevas el avispero. A ver si después de esta entrevista voy a salir y, ¿sabes? Y le voy a rayar el coche al vecino, el gori. Que no, hombre, que no. Que está todo bien, que hay que hacer el bien. Decía de las causas benéficas que dan muchísimo miedo que te estafen ahí, ¿no? Por lo feo, por lo sucio que es, ¿no? Entonces, yo, a esta gente, a los que estafan en causas benéficas, ¿no? Está el hombre este, perdona, pero el calvo este. Muchos. Que es Paco Sanz, ¿no? Que es muy conocido, pero hay otras causas. Y es horrible, ¿sabes por qué? Porque luego la gente tiene miedo a ayudar. Entonces es una putada gordísima. Entonces, a estos les metería en el arca para tirarles por la gorda. Exactamente, para llevarlos cuando estuviera la tormenta gorda, gorda, gorda. Y los dejas ahí, luego tirarías a la ballena para que se lo comiera, que lo despecara, se comiera esas cosas, el perro. Luego encima no tendrían vino ni nada. O sea, es horrible. Oye, una palabra que defina el erizo, macho. Ahora mismo, yo creo que amistad. Porque, bueno, no sé. Iba a decir familia, pero no sé si a veces tampoco quería maltratar a lo mejor la palabra. O no, o confundirla. Sí, porque también es que la mitad, a ver. Lo que quiero decir es que hemos creado una pequeña familia, pero esto es raro porque la mitad son mi familia. Quiero decir que mi hermana trabaja en el erizo, que mi cuñada trabaja en el erizo, mi suegra hasta que falleció trabajaba en el erizo, mi mujer se encarga de todo, mi hermano hace a veces algún evento. Pero aparte de esto, hay otra gente que trabaja en el erizo. Y aparte de esto, hay clientes que, mira, con esta última reapertura nos hemos dado cuenta del tono familiar o de nivel de amistad alta, que es cuando la gente estaba deseando ir por allí. Y el lunes, cuando abrimos, ya había gente allí que habían hecho cábalas en su vida para ir solo por apoyar. ¿Sabes por lo que digo? Porque que no fuera una reapertura triste. No reabrir y tal. Y luego, bueno, pues mira, cosas buenas de las redes sociales. Cómo nos están apoyando esta gente en redes sociales es una maravilla. La lealtad a la hostelería de calidad, eso ha sido una norma yo creo que en toda España. El hecho de que en el momento en el que ha sonado la campana, la gente ha ido a sus sitios de siempre, ha seleccionado los sitios donde les tratan bien, donde conectan con la gente que está detrás de la barra. Total. Y eso ha sido fabuloso y en Valladolid ha ocurrido. Sí, total, César. Pero es que además, si te digo que también entiendas que si ellos están a gusto, vayan. Y hoy tengo que tomarme una caña. Voy a elegir un sitio donde estoy a gusto. Pero que un día que no tenían que tomarse una caña, que era lunes, que era su día a lo mejor de recuperarse un poco, que ellos no lo hacen ningún lunes, decidan que van a estar, eso es de aplaudir. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Que es lo que me lleva a mí pasando desde que nos han abierto. Así estoy. Oye, para terminar de esta sección, que aquí hay que coronarse, un chiste corto que siempre te funcione. Para darle la hipoteca necesita dos avales. Ah, vale. Ah, vale. No me ha fallado en la vida. ¡Bum! No me ha fallado en la vida. Tengo, mira, mi chiste de cabecera, mi chiste de cabecera era otro, que me gusta más a mí, pero que a veces me fallaba, que es el club de tiquismiquis, dice, asociación. Vale. Ese, ese es mi favorito. Pero, ese es mi favorito. Me gusta mucho también. A ti ya sabía que te iba a gustar. Pero reconozco que cuando me paro por la calle, un chiste, tiro el de, para darle la hipoteca necesita dos avales. Ah, vale. Ah, vale. Porque siempre yo creo que o le hace gracia a la gente o no quieren que yo haga tanto el ridículo que se ríe. Como diciendo, no le voy a dejar esta chorrada en vacío al chaval, que encima, encima me lo contaba un chiste. A mí me encanta, me encanta. Porque además, para personas no tan rápidas de mente, se coge enseguida. Yo, a mí me cuesta muchísimo retener los chistes y mucho más contarlos. Hay gente que tiene un humor que lo lleva dentro y que conectas con gente con humor y hay gente que le cuesta más. A mí, a mí me cuesta y soy... ¿Sabes lo que he aprendido? Que como a mí me paran, me piden un chiste, a más compañeros también y por eso a los compañeros les digo, contarlo rápido. ¿Por qué? Porque hay una opción que es, ay, es que chistes, hombre, es que no es así de fácil, el chiste tiene un momento. No, pero cuéntanos un chiste. Si no es que no quiera contarlos, ¿qué pasa que sí? Y cuando le cuentas, ya no tienes un buen público, ¿sabes? Entonces, ya te han tenido convencer y ya... Se te ha venido todo en contra. Mal, 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 mal. Es mejor. Me te paran aquí. Oye, vaquero, cuéntanos un chiste. Y ahí, tienes buen público. Si tú se lo haces, ya se van a reír, ¿sabes? O sea, es todo de ir. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego, hasta luego! Que has ganado tiempo de tu vida, ¡Hala, yo me voy! Os dejo con Jorge Valdarro. Jorge, cuéntales los del Mundial de 78. ¡Hala! Oye, tenemos que ir a la ruleta rusa, ¿eh? Y la ruleta rusa es una movida, porque son de estas. Yo tengo aquí 30 balas, pero tú tienes un revólver que solamente tiene 6. Con lo cual, tienes que elegir un número del 1 al 30 y la pregunta que te toque. El 17. 17. ¿Una manía chunga? Una, 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 una. Bueno, mira, hacer caca con la puerta al baño abierta, ir desnudo por casa y abrir al de almazón intentando que no se me vea por no poner por el monstruocillo. Tengo, ¿verdad? Es que está aquí mi mujer diciendo bueno, bueno, ¿para qué le he hecho? Una, una, ¿no? Escucha, y combinar las dos, o sea, estar cagando desnudo que toque el de Amazon. ¿Ese combo le has hecho? ¿Ese combo? No, 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 no. No, necesitaría un baño móvil. Pero, no, no, tengo, otra manía chunga que tengo nunca contesto al portero automático, entonces, es un lío. Ah, no, ¿por qué? No, entonces, no contesto al portero automático, porque creo que el 90% de las veces, allí donde vivo yo, no es para mí, y he decidido que el otro 10% que insistan mucho, porque sí que es verdad que otra manía, no tengo tarjeta de crédito, no tengo teléfono móvil y no tengo llaves de casa. Entonces, no, espera, 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 ahí tienes que parar. Lo de no tener móvil es muy difícil de entender, tarjeta de crédito, hay seres humanos que no la tienen, pero lo de no tener llaves de casa, esto lo tienes que explicar muy bien, la operatividad, la operatividad. Ninguna, que no la pierdo. Ahí está, cuando has perdido, cuando has perdido 10 veces las llaves de casa y sabes que ya la mitad de las delicias podrían entrar en tu casa sin llamar, lo primero que hice fue dejar de tener un llavero con las fotos de mi madre y cosas así, ¿no? Para que, coño, mira, las llaves del maquete. Entonces, también, pero, como combo general a todo esto, el día de mi boda con Nunzi, pero ya teníamos dos hijas, ¿no? Hay gente que se casa de penalti, nosotros ya perdíamos dos, y teníamos dos hijas mayores y vivíamos juntos, por supuesto, en la casa en la que vivimos, en el barrio de las Flores. Y entonces, yo me había quedado dormido, ella estaba muy nerviosa, ella se casaba ese día, estaba muy nerviosa. Entonces, cogeó y dijo, cogeó toda su ropa para cambiarse donde mi suegra, con su madre y cerró con llave. Y ahora, me despierto yo, no puedo salir de casa, no tengo llaves para abrir la puerta y no tengo teléfono móvil. Lo único que se me ocurre… Mi tarjeta de crédito para abrir la puerta, mi tarjeta de crédito. Claro, claro, claro. Entonces, voy a… Tengo un moquete. Voy a… Me dicen un ciletón de un moquete. Voy a Facebook y pongo… Me acabo de… Me caso dentro de cuatro horas. Por favor, si alguien me conoce y puede abrirme la puerta de casa o traer una escalera grande, pasaré por la ventana. Y apareció mi hermano, apareció mi hermano como a los 40 minutos. O sea, que no odies las redes sociales porque ahí te han salvado el culo. No, no, no. Es que odiar es complicado. Las redes sociales tienen cosas muy positivas y cosas muy negativas. Y a veces, no sé, entonces es imposible odiarlas, pero también es muy difícil quererlas. Sí, totalmente. Me ha encantado. La primera bala la hemos bordado. Vamos con la segunda. Número del 1 al 30. El 4. Flipas. Luego te hago una foto para que veas que es verdad. ¿Dónde hay pelo, hay alegría? ¡Mogollón! Soy mi ochentero. A mí me gusta bajar ahí abajo y ver a Bonnie End. ¡Sí! Ver a Bonnie End. De verdad que no había escuchado nunca. Jamás eso, pero me encanta. A lo mejor esta pregunta no se refería al pelo ajeno, sino al pelo propio, pero da igual. Tú, la interpretación que quieras. Bueno, oye, yo espero que la Bonnie End porque yo llevo a los Jackson Heights. Entonces... Maravillosa. Ahí dejamos esa segunda bala y vamos con la tercera. El 11. que te provoque arcadas. El wasabi. Y lo digo porque es lo único que no consigo comerme. El olivo, el olivo, has dicho. el wasabi. Es una cosa verde. Ah, sí, sí. Es una cosa verde que ponen con el sushi. Sí, sí, sí. Que se mancha. Y la primera vez que me lo pusieron dije, coño, voy a empezar con la crema de verduras esta. Y le metí una cucharada que me estuvo... Te lo juro, no puede ser. Una semana que todo me sabía me tranquilato. Mira, no podía. Entonces, lo odio. Olerlo me da arcadaso. Cuarta bala del 1 al 30. El 7. ¿Con qué rasgo físico te quedarías y cuál cambiarías tuyo, claro? Mío. Pues mira, me quedaría con el pelo, tío. Porque además tanto el de la cabeza... Claro, claro. Tú lo entiendes. No te lo tengo ni de explicar. Me gustaría quedarme con el pelo. Además, me tapa mucho la cara. Yo soy bastante feo. Y disimula bastante la barba y el pelo. Entonces, tengo claro que me quedo con el pelo. Y lo que cambiaría, tío, me gustaría, tío. No sé, ya que tú me dejas pedir. No creo que... Te lo juro, César. Dilo, 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 dilo. Me gustaría tener cuello. Por saber cómo vivís. Me gustaría... Me gustaría saber qué es lo de poder girar la cabeza para ver si viene alguien. Y yo para ver si vienen coches tengo que hacer una lambada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que encima me duele, César. No tengo y me duele. Claro, que no sé si me están doliendo las muelas y tengo tortícolis porque yo tengo toda esta cosa muy concentrada. Encantado. Venga, vamos con otra. Otra bala. La quinta. Tres. ¿A quién mandarías a la mierda ahora mismo? Pero puedo decir a dos. Puedo mandar ahora mismo a Ayuso y a Pablo Iglesias. Tío, me parece que están jugando al ajedrez en medio de algo mucho más importante. Bueno, el anuncio de Ayuso yo creo que todos lo podríamos esperar porque esta mujer tiene esa ambición política pero lo de Pablo Iglesias ha sido como si a mí me creciera pelo hoy, por ejemplo y tú te quedarás calvo. Ya, no sé mucho de política quiero dejarlo en que me siento desprotegido. Me siento entonces ya está. Te voy a contar una anécdota para no opinar tanto de a lo mejor cosas que no sé algo que pasó y ya está y lo que pasó pasó. Mi hija Itana cuando tenía seis o siete años pues debió escuchar algo del presidente de Estados Unidos el presidente de alguien o en los dibujos animados el presidente y ella vino y me dijo papá, ¿quién es el presidente de España? Y le dije Mariano Rajoy y hace eso. No, venga. Entonces ya está, ya está, tío. No sé lo podía creer pero igual que igual que ahora no se cree lo que ha pasado pero ya que lo de Ayuso ni lo de Pablo Iglesias y estábamos hablando en aquel momento que no había una pandemia mundial que gestionar y a ella ya la descuadraba. No, venga, se pensaba que era un humorista, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué calda! Sí, bueno, un poco humorista oye, vamos a ver, un poco humorista si era y yo creo que estaba siguiendo una línea esta del humor de lo absurdo, de concatenar palabras que no tenían sentido. Yo creo que un poco por ahí sí que iba, ¿no? Claro, claro, sí, 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 hay un vídeo que está hablando de Angela Merkel con el boli así y se le escapa al boli, ¿sabes? ¿Qué hace? Y entonces él es incapaz de obviarlo y de nada, es que a mí me parece, me parece típico y faemino incansado, comprimido bien, va, maravilloso. El caso es que, bueno, que la niña no se creía que él podía ser el que dirigiese esto, pero que da igual, que no se lo creería ahora tampoco. Y te queda la última, la ultimísima bala. Venga, te debe, pues el 30. El 30, 30. Si pudieras comprar el amor para toda la vida, ¿cuánto pagarías? Esta la he sacado del Telva. Espera, es que voy a decir todo lo que tengo, pero quiero saber cuánto tengo. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, porque en un fin Nunci está a lo mejor con un arma disparando, aquí al otro lado de la cámara, está apuntándote a la cabeza, puede ser, o son cosas mías. Nunci está apuntando y yo lo voy a decir. 8.340 euros, pararía. Eh, porque no quiero abrir la cuenta de ahorro de las niñas, ¿vale? Eh, vale. Solo lo nuestro. Sí, señor. Sí, señor. Oye, eh, has salido muy bien de las seis balas, yo creo que las seis nos han volado la cabeza a todos y nos queda, nos queda la despedida y la despedida es llenarnos una copa de vino que me hubiera encantado que hubiera sido aquí al otro lado de la barra, pero... ¿Y por qué no mandar a la mierda a la gente como yo que cierra la botella tan fuerte que no puede abrirla? ¿Por qué no darse cuenta de estas estupideces que hacemos la gente estúpida como yo? Que no nos damos cuenta que tenemos más fuerza para golpear que para tirar. Pero eso es porque a tu padre siempre le has visto cerrarlo así con... Sí. ¡Dándole veces pan y pan y pan y pan y pan para meterla adentro! Y claro, ya la llevo yo y aquí abriéndola por segura. Vale. Ahí está. Muy bien. Nos lo hemos pasado bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Yo he estado súper a gusto y... Oye, tú sabes que... Yo lo hubiera metido... La gente no sabe. Lo hubiera metido el cargador de revólver, pero si quieres lo dejamos para otra vez. Oye, que la gente... Lo podemos desvelar al final de la entrevista. La gente no sabe por qué es lo de JJ. Se creen que te llamas... ¿Cómo? Yo me llamo José Juan. José Juan. Y... Que... Que claro, me llamo así por los dos, porque mi padre es muy fan de los chunguitos. Entonces, es José y Juan. Y si no me creéis, preguntarle a mi hermana Toñi Encarni. Y... Muchas gracias. A ti. Eres un fenómeno. Cuidaros mucho, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.